Durante la segunda jornada del ejercicio Meteoro 2019, en Granma se realizaron diversas acciones que permitieron la puntualización de las misiones de las fuerzas y medios para la respuesta ante situaciones excepcionales. Miembros del Consejo de Defensa Provincial recorrieron la unidad de trámites para la atención a los damnificados y un centro de recepción de evacuados. Además, intercambiaron con los integrantes de una formación especial y de áreas de salud imprescindibles durante un evento de gran magnitud. En el Hospital Carlos Manuel de Céspedes se realizó un ejercicio complejo de rescate y salvamento ante la ocurrencia de un evento hidrometeorológico que provocó focos de incendio, lo que demuestra la preparación de la provincia. El desarrollo del ejercicio Meteoro permite fortalecer las capacidades de cada territorio para enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.